Oribe Peralta no está pasando por un gran momento en Chivas de Guadalajara a sus 36 años, no está bien considerado por Luis Fernando Tena para ser titular y encima tiene por delante a otros atacantes como José Juan Macías y Alexis Vega que pueden ofrecer otros sacrificios físicos en favor del equipo, pero el irregular presente del cepillo no debería tapar toda la historia que tiene en la Liga MX y también en la selección de México, siendo clave por ejemplo en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, tiene 6 títulos locales y además ha logrado dejar su marca en clubes como León, Santos, Laguna y América, donde lo recuerdan muy bien es en torreón y todo parece indicar que el cariño es mutuo, no solo con los aficionados y la ciudad, sino que la hora delantero del rebaño sagrado conserva un respeto especial por Rubén Romano, quien lo dirigió durante sus dos etapas con la playera de los guerreros, cuando nadie creía en mí, los técnicos extranjeros me daban la oportunidad de debutar como Rubén Romano, ahí estaba jugando, jugando y jugando y yo me sentía bien a pesar de que el equipo no estaba bien, aseguró Oribe Peralta en una entrevista con el programa Versus Digital de 2DN y para su segunda etapa con Santos Laguna, precisamente entre 2010 y 2014, le volvió la confianza al entrenador argentino, Romano me pido otra vez y regreso, siempre he dicho que los extranjeros son los que más me han dado la oportunidad de mostrar y han confiado en mí, ¿y tú qué opinas? ¿Te gustaría volver a ver a Oribe Peralta en Santos Laguna? Déjame tu opinión en la caja de comentarios.